Saludos, soy Jaume Arroca y hoy me gustaría resolver una pregunta que a veces me hacen y es a quién está dirigido el curso de primer nivel de Reiki. Y la verdad que te puedo compartir que el Reiki es un método de sanación, es un método también de crecimiento personal, esa es la realidad. Entonces no es que tengas que pensar, por ejemplo, que para tomar un curso de Reiki quieras ser terapeuta o tengas que ser terapeuta, nada que ver con eso, simplemente el Reiki puede ser una herramienta, una herramienta importante en tu desarrollo personal y que te ayude a estar más abierto o abierta y que te ayude a estar más conectado o conectada con lo que te rodea, con las personas y con el universo o la divinidad, con el amor en general. Entonces toda persona que quiera sentirse mejor, que quiera conectarse más consigo mismo, con los demás, con la divinidad, con el entorno, toda persona que quiera avanzar en su camino de sanación, le recomiendo el Reiki y afortunadamente los talleres los hacemos para que cualquier persona sea como sea el nivel del que parte o sea como sea su conexión o su camino espiritual, no importa, desde cero partimos, así que es una perfecta ocasión para iniciar tu camino. Si tienes alguna pregunta, pues por supuesto escríbeme, te mando un fuerte abrazo, suscríbete al canal porque voy a ir colgando más vídeos, más contenidos de Reiki, de Ho'oponopono y de otras cositas de crecimiento personal y de mi parte recibe un fuerte abrazo.